Hola compañeros, pertenezco al equipo 3 de la asignatura de fenómenos de transporte 1. Les explicaré sobre una aplicación de las ecuaciones de Navier Stokes para determinar el perfil de velocidad del fluido. El problema C de la tarea 10, bitácora de problemas, consiste en dos cilindros concéntricos, donde las presiones, tanto en el punto 1 como en el punto 2, son iguales y el fluido se encuentra en estado estacionario. Este sistema de coordenadas cilíndricas tiene movimiento axial en componente Z. La velocidad depende únicamente del radio R. Existe componente de la gravedad dado que está en posición vertical. No tenemos un gradiente de presión. Y la velocidad en Z es 0 para R igual a RI y es 0 para R igual a RO. Este último punto nos ayudará para establecer las condiciones frontera. De acuerdo a las condiciones anteriores, usaríamos la ecuación de Navier Stokes en coordenadas cilíndricas en componente Z. Y las condiciones fronteras nos quedaría que la velocidad en Z en RO es igual a 0 y la velocidad en Z en RI es igual a 0. Aplicando las condiciones en la ecuación, tenemos que la velocidad en Z depende de su posición en R. El desplazamiento del fluido está dado en dirección Z. Y la gravedad afecta en el movimiento. Por lo tanto, los demás factores serán igual a 0 y la ecuación nos queda de esta manera. Ahora, de la ecuación separamos variables e integramos. A este resultado, volvemos a separar variables y hacemos una segunda integración para obtener la solución general. En la solución general sustituiremos las condiciones frontera. Para R igual a RO, donde la velocidad en Z es igual a 0 y obtenemos a la que llamaremos ecuación 1. Para R, donde es igual a RI y la velocidad en Z es 0, obtenemos a la que llamaremos ecuación 2. Ahora, el siguiente paso es sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1. Para que esto se nos haga un poco más fácil, despejaremos C2 en la ecuación 2. En la sustitución de la ecuación 2 en la ecuación 1, vamos a factorizar el término común y aplicaremos leyes de los logaritmos para el logaritmo natural que multiplica a la C1. Ahora, en ese resultado, vamos a despejar C1, que nos quedaría de esta manera. De ahí, este C1 lo vamos a sustituir en la ecuación 1. Volvemos a factorizar el término común y de ahí podemos despejar C2, que nos queda de esta manera. Para finalmente, sustituir en la solución general la C1 y la C2 que nos salieron como resultados. De ahí, podemos volver a factorizar el término común y así obtenemos que esto es igual a la velocidad en Z. C2, que nos queda de esta manera.